Bueno señores, segunda parte de este video, Víctor González, cursito, 24 horas, Gery, una unidad especial, policía mexicana, sigamos, prueba del enfermante, le vienen cosas elegantes, vamos a ver qué tal si el comando aguanta, ¿no? Estuvo haciendo curso de fuerzas especiales, yo creería que sí, vamos a ver, arranquemos de una vez. No lograr cambiarnos y bajar en menos de dos minutos, ahora nos dan la indicación de dirigirnos a nuestra consulta médica. Ahora sí van para la enfermería, ¿no? Para el médico, parque. Al torote. Ah, bueno, no, aquí se van a ir marchando. Ya sentados, cada uno de los reclutas esperaremos a ingresar. Se hace más complejo el tema del entrenamiento físico, muchachos, uno de los entrenamientos más viejos, más duro le da. Eso sí es de ahí. Con el médico. Aquí serán evaluados nuestros cuerpos e indicaremos en caso que tengamos síntomas de alguna enfermedad. Toca relajarlos para que la tensión se les baje. Quedaron mis manos con la primer caminata de oso. Ampollita en las manos, sabroso. Ahora que las cuide. Ha llegado por fin mi turno. La doctora comienza a preguntarme sobre mi condición actual. ¿144,77? Uy, tal pica, ¿no? Pues. Normalmente es 120-80, ¿no? Y revisa mis signos vitales. Bueno, de pronto por el tema que venía corriendo y toda la vaina. Vamos empezando ahorita este adiestramiento con el GERI, este grupo especial de reacción inmediata. El inicio fue bastante pesado. El hecho de mostrar la disciplina que se debe tener para poder formar parte de este grupo. Pero ahorita, digo, se los puedo comentar, habíamos terminado de grabar un video, no había podido digerir yo nada de alimento. Y saliendo de este video nos dieron la autorización, nos dijeron que estábamos autorizados para poder hacer este adiestramiento. O una parte del adiestramiento, que son dos días de actividad física. Y aceptamos ahorita esa oportunidad. Entonces, pues fue literal salir de una sala donde se estaba practicando una autopsia. Y salir, llegar directo para poder estar haciendo estas actividades. Entonces, la verdad es que estas oportunidades no siempre llegan. Y decidimos tomarla. Pero espero, espero poder dar por lo menos lo más que pueda en cuestión de actividades físicas. Digo, normalmente cuando hacemos este tipo de adiestramientos, procuramos el prepararnos físicamente. En esta ocasión no tuvimos tanto el tiempo, pero vamos a intentar hasta donde lleguemos. Pero ojalá, ojalá, ojalá no le vaya tan mal. Pero sí, no, el man es enérgico. El man se le me dio un curso de fuerza especial y no creo que le haya que dar duro eso. Pues digo yo, ¿no? En mi ignorancia, muchachos. En mi ignorancia. Bacano que haya este tipo de contenido, ¿no? Que youtubers se le midan, parce. Que le midan y creen ese tipo de contenido. Los miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención deben de contar con una excelente condición física. Por lo que la mayor parte de su tiempo la pasan entrenando. Los reclutas que quieran formar parte de este grupo deben de entender que tienen que estar... Ese instructor se ve macizo, mijo. Se ve macizo. Se ve fuerte. ...su nivel. Así que los instructores comienzan a darnos la explicación de una rutina de tan solo 11 minutos. Pudiera sonar inofensiva, pero... Esto es solo una prueba para ver qué condición tenemos cada uno. El banderín, como nos lo indicaron desde un inicio, no puede tocar el suelo por nada del mundo. Esto sería como la prueba física, ¿no? Esto sería como la prueba física para ver en qué condición llega usted. Y eso... Después, cuando uno finaliza los cursos, también vuelven y le hacen para saber. Es antes, durante y después. Se hacen las pruebas físicas para saber cómo evoluciona usted su estado físico. Así que debemos de idearnos la manera en cómo colocarlo en una parte alta. Por suerte, nos encontramos un pequeño lazo que nos ayudará a sostenerlo. Que no se vaya a caer ese palo de ahí, hermano. Explicados los ejercicios, es hora de ponernos a prueba. El instructor también los realiza y nos demuestra la capacidad que tiene. Para él parece pan comido. Y esas dominadas, parcero, a mí estas dominadas, a mí siempre me dieron duro. Yo soy malito para hacerla. Si me hacía cinco, era mucho. Mucho, güey. Y con armamento, equipo y casco, pues ahí me hacía una. Oiga, siempre me fue mal también este tipo de ejercicio. No sé por qué, pero siempre, siempre me fue mal, mal. Pero para mí, me está costando demasiado trabajo. Y sin ser justificación, pero pasar estas 24 horas ha sido una gran oportunidad que no queríamos desaprovechar. Así que sin haber tenido alguna preparación física, decidí aceptar y no rendirme en cada cosa que me quiera. Dime, madre que está cansada. Se lee, se lee. No, no me quedo más. Sí, papi, trotecito de una sin descansar, ¿no? De una. Unos de mis compañeros quisieron esperarme para no quedar al último, pero recibimos una llamada de atención del instructor. Mueva, 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 muñeco, muévanse. No, 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 no crea. Porque para, si uno para, peor, hermano. Eso es lo peor, lo más desmotivante. Si usted está trotando y se detiene para descansar, es lo peor, hermano. Uno tiene que hacerle hasta donde llegue. Ahí ya usted perde el año. Otra vez barras, no sea mal. No, rápido, no hace ahí que descansa, 13. No, duro, duro. Llevan siete minutos. Llevan siete apenas, madre. Una de las principales lecciones que me han dejado este tipo de adiestramientos es realizar cada uno de los ejercicios e intentar terminarlos siempre. Una lección que aprendí de la película Forrest Gump. Siempre, siempre, siempre tiene que terminarlos. El nuestro refleja el cansancio de estos ejercicios. Parte de la prueba del enfermante es que nunca sabes qué es lo que sigue. Es como una calistemia, ¿no? Más o menos, ¿no? Un ejercicio así como para calentar. Imagina, once minutos para que caliente usted. Así que estamos a la espera de las próximas instrucciones. El vino no es mamado. Escupiendo saliva seca. Después de la rutina... Aja, saliva que usted la escupe y eso es dura, ¿no? O sea, es como un moco. Seca, sí, güepucha. Esos síntomas de deshidratación. Nos dirigimos al cuartel, pero al recibir una orden, nadie la hizo de forma correcta. Así que tendremos que pagar. Nos ponemos en la famosa posición dos, en la que comenzaremos a realizar 21 flexiones o lagartijas. No, papi. Todos ya estamos agotados. Tiembran a maritos. Y se puede percibir. Dale tiemblan a maritos a uno. El enfermante apenas va comenzando. No sabemos cuál será la siguiente orden. Solo debemos soportar y guardar silencio. Tras unos minutos de silencio, el instructor nos indica ir al alojamiento. No debe de caminar. Corre, corre. Corra, 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 corra. Ya estando en el interior, nuestro instructor nos comenzó a preguntar si teníamos hambre. No sabía si esta era una pregunta capciosa que pudiera ocasionar un castigo. Así que a pesar de tener hambre, mi respuesta fue que no. ¿Tienes hambre? No. ¿Tienes mi instructor? Sí, sí, sí. Ah, sí, tiene hambrecita. Sí, tengo hambre, mi instructor. Es bueno. ¿Tienes que todos tenemos que comer? No. Un pan, güey. Era hora de nuestra primer comida, pero no era en una mesa, ni sentados de manera cómoda en una silla. Y el platillo principal... Un pan. ...era un pedazo de pan que en México conocemos como bolillo. Y no sé si nos lo dieron por nuestra cara de susto. Tres, dos, uno. Y sin agua, y sin agua. Eso pasa, pero... Posición dos. Rápido, rápido. Ah, pero sí tienen agüita, sí, sí, sí. Cada que baje, debo terminar mi comida. Ah, sea marica. ¿Cómo puta? ¿Cómo no? Debo terminar mi comida. Debo terminar mi comida. Dos. Ya suba, suba, y dígalo. Tres. No, 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 no. Víctor, estás haciendo... Estás haciendo trampa, Víctor. Estás haciendo trampa. Sube la rodillita. Súbala. Cuatro. No, marica, vieron. Cinco. Trece. Aquí las tengo. Tome su comida. Firmes. Bien. Tome su comida, tome su comida. Rápido. Con 20 segundos para comer, comenzar ya. No, papi, 20 segundos. Comer un bolillo después de todas las actividades parecía casi imposible. ¿No te gusta, don C? Está muy rica, mi instructor. Delicioso, sí, pues. Está muy rica, mi instructor. O sea, la gloria. Está rico. Eso es un manjar de dioses. ¿Te gusta, don C? Está deliciosa, mi instructor. ¿Qué? Está deliciosa, mi instructor. Está deliciosa, mi instructor. Mi instructor. No le entiende lo que habla. González. ¿No le gusta su comida? Está deliciosa, mi instructor. Pues coma. Lo más rico. Es lo mejor que he probado en el mundo. En el momento en el que el banderín, lo más preciado por los miembros del GERI, tocó el suelo. ¿Pero por qué? Esto molestó claramente al instructor. ¿Quieres decirme, número 10, por qué está tocando el banderín el suelo? Mi culpa, instructor. Es culpa de todos. Porque nadie está poniendo atención, porque están tan cansados por 10 lagartijas que nadie está poniendo atención en lo que están haciendo. Pero eso lo van a pagar hoy. Eso lo van a pagar hoy, 10. Tú eres el responsable. Tú estás llevando a tu unidad al fracaso. Esta unidad va a fracasar porque el líder está fracasando. Es la responsabilidad que cargamos cuando tenemos ese banderín o cuando nos hacemos cargo de un grupo. Vea, parce. Vea, les voy a decir algo, muchachos. Lo que dice él, aunque suene fuerte, tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque al equipo le dieron una orden muy simple. El banderín no debe tocar el piso. Es una orden simple. Entonces, cuando usted está en el transcurso de su jornada diaria, a pesar de que usted le den otro tipo de órdenes, hay una consigna clara frente al banderín. El banderín no debe tocar el piso. El señor 10 tenía el banderín. Sabe que el banderín no puede tocar el piso. Pero sí, claro, está cansado, está agotado, tiene hambre, tiene sueños. Bueno, en fin, todo lo que usted quiera. Pero esa orden no le puede salir de su cabeza. Esa es una orden que usted debe tener ahí incrustada. El banderín no debe tocar el piso. Y el resto de gente, pues, no está pendiente tampoco. O sea, se les olvidó la consigna. Particularmente, cuando usted está ya, como se dice, en la guerra, a usted no se le puede olvidar absolutamente nada. Nada de lo que se planeó. Porque cuando usted se le olvida algo de lo que se planeó, vienen los fracasos. Es algo sencillo, muchachos. Es algo muy sencillo que realmente repercute a futuro en alguna misión. Y como les dije en el video anterior, está en riesgo su vida. Es que aquí no está en riesgo un, no sé, un perro, un gato, un animal. No está en riesgo la vida de sus compañeros porque ni siquiera la suya. Está en riesgo la vida de sus compañeros. Es esencial, ¿no? Esa es la mística, realmente. Siempre el fracaso va a ser responsabilidad del líder. Pero todos somos parte del fracaso. Tomen su alimento. Con 10 segundos para comer, comenzar ya. No, Víctor, no lleva ni medio pan, vean. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo al suelo. No se pueden comer un bolillo. Esos hambrientos no pueden comer un bolillo. Todo aquí tiene un porqué. Es importante aprender a comer de manera rápida. O lo dicen, estos hambrientos no pueden comer un bolillo. Debido a que en cualquier momento, el grupo puede ser solicitado para alguna intervención. Y quizás su única oportunidad de ingerir algo es durante el trayecto hacia ese sitio. Bajar y cabezas pan seco. Más del 50% de exerción en este grupo. Y así lo vamos a tener. Que se quede el que tenga que estar y el que no entregue su número. Y váyase a buscar comodidades a su grupo. A buscar un trabajo ahí de oficina. O ir a su grupo a descansar, a comer bien. A donde no le pegue el sol, donde no se canse. Donde no le haga falta el aire. Donde no tenga hambre. Donde no pase frío. Pero un comando debe de soportar todo. Y debe de soportarlo con alegría, con orgullo. Porque es parte de nuestro trabajo. Hoy le voy a enseñar eso. Muchachos, ¿cuántos días dura? ¿Cuántos días dura este curso? Pregunta y lo leo en la cajita de comentarios a todos. Una de las enseñanzas va a ser comer rápido. Es la única manera. Se lo aseguro. Y cómase lo que trae en la mano. Ya lo acabó. Muérdela, muérdela. Pregunta y lo trece, cómete eso. Muy bien, muchachos. Pues bienvenidos al curso. En este curso. Solo les podemos ofrecer dos cosas. Pan y b***a. Y ya se acabaron el pan, ¿sí o no? Ahora sigue la b***a. ¿Qué queda? Entonces en este curso va a haber pura desa. Quiero todo limpio esto y tienen un minuto y medio y está limpio todo el sueldo. Traga a esas migas, papi, traga a esas migas. Y el trapero, el trapero. Para terminar esta prueba, debemos de dejar el alojamiento completamente limpio como lo encontramos. El trabajo en equipo es esencial, por lo que cada uno busca realizar una actividad. Bueno, señores, se acabó este capítulo. Bastante interesante el videíto. Fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, es de choque, ¿no? Es muy físico. Se ve que es bastante físico el curso. Vamos a ver qué nos trae Víctor González en unas próximas entregas. Ahí vamos reaccionando poco a poco, muchachos. Estos videítoos bastante interesantes. Pues lo repito, muy elegante ver este tipo de contenido con youtubers latinos. Uno lo ve muy seguido con los americanos, ¿no? Con los europeos. Pero aquí en Colombia, por decirlo, no hay ninguno. Hasta el momento no ha pasado el primero. Yo particularmente no lo haría. Primero, bueno, por dos cosas. Primero, porque ya lo hice, hermano. Segundo, por estado físico. Ya que yo tengo un problema de espalda, tengo dos hernias discales. Entonces, me queda complejo, muchachos. No aguantaría ni dos horas. Les soy sincero. Esas eran otras épocas. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el video, dejen el like. Y nos estamos viendo en un próximo video, señores. Chao.